Y para poder profundizar sobre este tema es que tenemos en comunicación ahora mismo a Andrés Bernal, sí que es integrante de la Coordinadora de Abogados y Abogadas de Interés Público. En principio, muchas gracias por este contacto y queríamos preguntarte, a partir de lo que tuvieron del informe, ¿qué balance hacen sobre lo que brindó el Estado de Información sobre este DNU? Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación, un gusto conversar con ustedes. Bueno, como bien ustedes estaban comentando en la introducción, nosotros desde la Coordinadora y junto al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas presentamos una serie de acciones de urgencia que como planteaban viene a través de distintos capítulos a básicamente arrasar con el sistema jurídico nacional. En particular, y es lo que resultó ayer en la insurgión de distintos medios, lo que presentamos es un pedido de acceso a información pública para que el Gobierno Nacional nos informe si el decreto se respaldaba como legalmente tiene que ser en informes técnicos y dictámenes jurídicos. Brevemente, y como para explicarlo, la Administración Pública decide en base a resoluciones, disposiciones o decretos, esa es la forma que tiene que decidirse, pero esa decisión no se puede construir de cualquier manera, es decir, tiene que resultar de un procedimiento administrativo que se inicia en la conformación de un expediente administrativo y ese expediente administrativo tiene que legalmente, es decir, de acuerdo a una reglamentación específica, ir transitando distintas áreas de la Administración Pública para justificar la decisión resultante, es decir, tiene que intervenir de acuerdo a la envergadura de la decisión que se pretenda tomar, áreas técnicas, áreas jurídicas, áreas de contrataciones que vengan, por ejemplo, a la hora de hacer una compra directa, comparar ese precio de un proveedor con otro, es decir, en base a un tránsito y a la opinión técnica de distintas reparticiones es que se llega a una decisión que se expresa, como decía, una disposición, resolución o decreto. Esto es de acuerdo a la ley, no es que un acto administrativo, que puede ser una disposición, una resolución o un decreto, puede obviar esta tramitación. En este caso, aparte, como el decreto, por la envergadura que tiene, que ustedes repasaban, tiene una trascendencia en términos de materia tan amplia, porque básicamente cubre de punta a punta todos los derechos de la población argentina y viene a modificar regresivamente todos los derechos y las garantías de la población, la fundamentación jurídica debiera ser precisa, debiera ser quirúrgica por cada una de las materias que el decreto alcanza. Lo que nosotros hicimos fue entonces pedirle que nos presenten el expedito administrativo y esta justificación técnica que, insisto, tiene que estar legalmente. Y lo que el Gobierno Nacional nos respondió hace algunos días fue que el decreto carecía de informes técnicos y dictámenes jurídicos. Esto implica una obligación manifiesta de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y entonces, de manera automática, el decreto es nulo de nulidad objetiva. Es decir, que si esto no está, entonces la nulidad es por defecto, ¿se entiende? A partir de eso, nosotros estamos trabajando con el MENER y también con otras organizaciones en demandas de nulidad como para que efectivamente resolución judicial mediante se formalice este planteo. Bien. El Gobierno, entonces, en la respuesta, en el informe que les dieron, dice en qué no se basó. Ahora, si bien podemos inferir quienes están involucrados en la confección del mismo DNU, dice en qué se basó de forma explícita. No, no, la verdad que no. La respuesta del Gobierno es más bien escueta, pero para nosotros sobreabundante, digo, y tomando un poco lo que vos planteabas respecto a varios aspectos. Uno principal respecto a esto que conversábamos antes es un informe, perdón, es una respuesta que viene a clarificar que el decreto de necesidad de urgencia está vacío de contenido. Es decir, que no se fundamenta técnicamente en nada. Es decir, para su dictado no intervino ninguna de las áreas que legalmente debieran intervenir y entonces, por ley, como decía antes, este decreto es de nulidad, es objetivamente nulo. Luego, sí, lo que nosotros le consultamos es, y yo lo repasaba recién en el informe, en la previa a su intervención, en el repaso de videos, cuando veíamos a Sulzenegger jactándose con esa especie de bibliorato de la voluminosidad del decreto, esa persona se jactó de haber sido el autor intelectual de este decreto, entonces le preguntamos al Ejecutivo Nacional quién era este personaje, que lo conocemos bien, y la respuesta formal, la respuesta oficial, fue que no existe vinculación alguna entre este señor, Federico Sulzenegger, y la Administración Pública Nacional. Es decir, que este señor intervino de manera privada, entendemos, como parte de un estudio jurídico privado, que eventualmente el gobierno habrá contratado, pero cuando en su lugar debieran haber intervenido las reparticiones, las áreas técnicas de la Administración Pública, que tienen una obligación y que sobre la base de esa obligación que necesariamente se tiene que ejercer, es que la Administración Pública puede llegar a una decisión válida, legal. Si ese tránsito, insisto, no se cumple, si no se van transitando cada una de esas etapas, entonces el resultado es inválido. Entonces, y eso es algo que hoy, en estos días estamos con el MENER reclamándole a los diputados y a las senadoras del Congreso de la Nación, es necesario que los representantes del pueblo argentino declaren de manera inmediata la invalidez de este decreto, porque además de inconstitucional, por la afectación que tienen en términos de derechos humanos, este decreto es objetivamente nulo por haberse incumplido el procedimiento administrativo. Bien, en varias partes de esta entrevista estuvimos hablando de Federico Stusenegger, quien se jactaba, como bien decías, de haber escrito este DNU. ¿Qué lugar para vos ocupa, sí, Federico Stusenegger? ¿Y cuál sería esto, digamos, de ser real, obviamente, que esta persona estuvo involucrada en este DNU? ¿Es causal de denuncia este tipo de actos? Sí, sí, hay una doble causal de denuncia. Primero, del presidente de la Nación de delegar a un privado la confección de un decreto de necesidad y urgencia. Recordemos, Federico Stusenegger, en la previa a la presentación formal del decreto, apareció públicamente, panagloriándose de ser el autor intelectual del decreto. Después, cuando el presidente Milley anunció en cadena nacional el decreto, ahí estaba él con su saco de lino al costado, sobre esa base es que nosotros hicimos esa consulta como para que oficialmente el Ejecutivo Nacional responda y los que no responden es que esta persona es formalmente un fantasma, que está, pero no existe. A partir de eso, sí, nosotros estamos avanzando en denuncias en la Oficina Anticorrupción, que son denuncias de calibre penal y denuncias en una procuraduría de investigaciones administrativas para que se certifique esta irregularidad y sobre esa base se avance luego en denuncias penales contra Federico Stusenegger y contra el presidente Javier Milley por haber transferido a un privado una decisión de este calibre. Bien, en relación a esto, ¿cuáles son los tiempos que pensás que se va a tomar la justicia si esto va a avanzar, si podrá intervenir la Corte Suprema en relación a este DNU? Miren, respecto a eso, nosotros desde la coordinadora y junto con el MENER, con el Banco Nacional de Empresas Recuperadas, antes de que se inicie la feria judicial, bueno, nada, todos sabemos, porque en este momento la estamos padeciendo, que durante enero hay feria judicial, antes de la feria judicial presentamos una demanda de nulidad, esa demanda de nulidad ahora está rebotando en los pasillos judiciales, esperando, en este momento está físicamente, digamos, el expediente en la Cámara de Contencios Administrativos Federal de la Capital Federal, nosotros esperamos que la justicia cumpla con su obligación de tratar el expediente y formalmente responda de acuerdo a la evidencia, que es objetiva, es un decreto que no se respalda en ningún informe, en ningún dictamen jurídico, cuando así debiera serlo, entonces estamos esperando, no con demasiadas expectativas, pero esperando igualmente que en las próximas semanas se declare la nulidad del decreto y en los próximos días se dicta una medida cautelar suspendiendo sus efectos. Después, luego, respecto a la información que públicamente trascendió a SEAR, que tiene que ver con esta información oficial sobre la que estamos conversando, es decir, el reconocimiento oficial de que es un decreto vacío de contenido, insisto, cuando legalmente debiera serlo, no es que el decreto pueda estar más o menos fundado, este no tiene ningún tipo de fundamentación y por ley esa fundamentación tiene que existir, tiene que respaldar el decreto, no se están reconociendo que eso no existe, no está. Lo que esperamos a partir de esto es que, por un lado, que las causas que nosotros tenemos iniciadas con el MENER avancen decididamente y que el resto o el colectivo, digamos, de acciones judiciales a nivel nacional puedan aprovechar este insumo que es elemental, que es básico, que es fundamental, mejor dicho, para rematar la discusión en los distintos estados. Bien, muchas gracias Andrés por este contacto, obviamente las puertas abiertas de Barricada están para que puedas contar cómo sigue este proceso de pedido de nulidad del DNU. Perfecto, gracias a ustedes por la comunicación y a disposición. Gracias. Gracias. Gracias.